No ha de ser nada bueno, si hay que andar con todo el aire... 25 años no es nada, cantaba Carlos Gardel, unos años que presume con orgullo el mayor festival de tango en Uruguay. Diez días en que la pasión y la tradición de este género musical y dancístico toman diversos escenarios a lo largo del territorio nacional. Este viernes, durante la inauguración de Viva el Tango, los cantantes Hugo Ojeda y Beatriz Berger sorprendieron a los transeúntes con un recital que llevó a varias parejas de espontáneos al ardear en plena calle de sus dotes de bailarines. Para muchos el tango es una forma de vivir y aunque el cómo es objeto recurrente de rivalidad entre argentinos y uruguayos, la cantante argentina le resta hierro al asunto. En realidad no hay mucha diferencia, los uruguayos y los argentinos somos hermanos en esto y en realidad creo que tanto la danza como el cantante, si te pongo al lado de un argentino, un uruguayo cantando no vas a notar la diferencia. Esta edición de Viva el Tango cuenta con la participación de artistas como las bailarines Coca y Osvaldo, el pianista uruguayo Julio Frade, la canteante argentina Valeria Lima y el grupo de tango electrónico Electro Tango. Cualquier esfuerzo es poco, dice la organización, para revitalizar y promocionar un estilo musical que durante mucho tiempo perdió importancia en Uruguay y está retomando el valor que tenía y más desde que en 2009 el tango fuera declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.